¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Al Aire Libre TV? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de estas entrevistas en este espacio que tenemos con deportistas y para eventos destacados del deporte nacional e internacional. Y en esta ocasión vamos a palpitar y adelantar una competencia que es muy muy importante para los chilenos, diría yo, y principalmente para la gente de la región metropolitana que está como en el corazón de nuestro deporte y que año a año esperamos con mucha ansia y que ya tiene fecha confirmada para el año 2024. Hablamos del Maratón de Santiago, del Gatorade Maratón de Santiago que se va a disputar el 28 de abril del año 2024 y para adelantar, conocer detalles, ver cómo van las inscripciones, estamos conversando con Juan Luis Santeliz, él es vocero de este Maratón y runner en ese plano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Felipe? Gracias por este espacio. Siempre bienvenido a difundir el deporte en general y en particular el Gatorade Maratón de Santiago que como tú dices muy bien tiene fecha ya definida para la versión número 16 el próximo año 2024, el 28 de abril. Así es que estamos muy contentos, muy felices y cierto, como tú dices también, es un evento que se gestiona en el corazón de Santiago pero que recibe a un montón de gente de regiones y eso nos pone también muy contentos porque se genera esa sensación de unidad del país, de que Santiago no sea solamente Chile, cierto, que sea para todo y que este gran evento que congrega casi a 30.000 personas sea de verdad un evento súper masivo y que incorpore, cierto, a las interacciones de regiones que siempre, siempre copan las inscripciones. Eso, por ahí vamos a verte, por la masividad, porque las inscripciones ya están abiertas desde el 5 de octubre, ¿no? ¿Me corrigís tú? Exactamente. ¿Ya? ¿Y cuántos inscritos van? No, no, te digo, ¿y cuántos inscritos van? ¿Y cuándo se cierra esto, en el fondo? Porque esto es tic-tac, tic-tac. Exactamente. Esto se cierra cuando se acaben y en general tenemos un súper pic al comienzo de inscripciones, ¿cierto? Y se alarga, yo creo que en el verano ya vamos a estar con las inscripciones acabadas, ¿cierto? Tenemos un primer periodo de preventa que comenzó, como tú dices, el 5 de octubre y termina el 15 de diciembre, así que el llamado es a aprovechar esos menores precios. Obviamente hoy día no está fácil, no hay nada fácil, a nadie le regalan nada, entonces tenemos esa primera preventa con un valor, con un precio preferencial y la idea es que lo aprovechen. Ahí después, en general, las entradas se van, bueno, obviamente agotando y siempre copamos los cupos, por lo tanto yo creo que de que enero ya vamos a estar casi sin cupos. ¿Cuánta gente se espera que se inscriba o cuál es el tope? El tope actual son 30.000 inscritos, hemos tenido pics más altos antes de la pandemia con 33.000, fue nuestro récord. Después, cuando volvimos de pandemia, en la primera edición que pudimos correr, volvimos con 30.000 porque teníamos ciertos límites de aforo, así es que no hemos aumentado ese cupo. Probablemente, como se hizo en algún tiempo histórico, se puede aumentar, no es seguro, pero esperamos 30.000 personas. Eso depende de, si es que se inscriben rápido, en el fondo, si llegamos acá antes de tiempo, diciembre, ya con todos los cupos listos, quizás se puedan abrir más lugares, ¿no? Depende, sí, de muchos factores. En general, claro, un poco la efervescencia del público, y otro también los aforos permitidos, esto se conversa con la autoridad pertinente, nosotros tenemos que, nosotros transitamos por un montón de comunas, casi ocho o nueve comunas a veces, y eso se conversa con la gente, también con los auspiciadores, obviamente, se hace un trabajo en equipo y se evalúa la factibilidad de poder abrir más inscripciones, y en el caso de que sea factible, valga la redundancia, se hace, y si no, se mantienen en las 30.000 que esperamos inicialmente. Perfecto, igual 30.000 es un número importante. Eso es dividido en todas las categorías, ¿no? 10, 21 y 42K. Los 10, 21 y 42K, sí, generan ese número. Hoy tenemos la distancia más masiva, son los 21K, se ha generado ahí gran interés por esa, porque es algo natural que las personas que comienzan a correr lo hacen de manera paulatina, el progreso, comienzan con 10, ¿cierto? Y hoy día la más masiva es el 21K, y nosotros queremos potenciar también que la gente se vaya pasando y se desafíe para ir al 42K, que es la distancia más en el atletismo, y que también recibe cada vez más inscritos y inscritas, pero la más masiva sigue siendo el 21K. Perfecto. 26.000 los 10K, 30.000 los 21K y 34.000 los 42K, esos son los precios de preventa, me parece, ¿no? Los valores, sí, está publicado en la página. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Perfecto. Y exactamente, esos serían los valores, y tenemos hoy día alrededor de 8.000 inscritos, 7.000 inscritos, y nada, siempre además tenemos, bueno, noticias, no sé si están enterados de alguna otra noticia, o me voy a ir preguntando más adelante, porque este año, el próximo año, como gran noticia que tenemos, es que volvemos a lanzar, a alargar y terminar al frente del Palacio de la Moneda. Eso, justo yo para allá, eunito eso, eunito. Exacto, era esperado y lo teníamos en carpeta, por lo mismo que te contaba antes, de los protocolos y los aforos, y todo lo que teníamos que cumplir con la autoridad, sobre todo sanitaria, para el control de las personas y hacer carreras más seguras post-pandemia. Hoy día ya tenemos la posibilidad de alargar y llegar en el Palacio de la Moneda, frente al Palacio de la Moneda, lo que para nosotros es un superorgullo. Siempre hemos contado también con la presencia de presidentes y presidentas, apoyando las alargadas, ¿cierto? Así que va a volver a ser la fiesta que había sido, y qué mejor que alargar frente al Palacio de la Moneda. Y también, otra gran noticia que viene también a alegrar mucho a los corredores, que nos generó un poquito de asperezas en la última versión, es que volvemos a la Expo Running en Estación Mapocho, lo que facilita mucho los acercamientos, tenemos metro y locomoción colectiva muy fácil para llegar, así que también tenemos esa noticia para que el retiro de kit y todo lo que se vive en los días previos al Gator de Mardón en Santiago se haga en Estación Mapocho, perdón, y sea de nuevo el preámbulo, la antesala, la gran fiesta. Eso va a ser la semana previa, ¿no? Eso es el 25, 26 y 27 de abril, son tres días en los que esperamos acerca de 100.000 personas, porque casi los 30.000 corredores y corredoras van a retirar su kit y muchos van en familia y otros se acercan ahí a ver lo que pasa, es una gran feria, hay seminarios, charlas, entrevistas permanentes, concursos, así que se genera también ahí un gran ambiente, hay mucha conversación, mucho café, mucho se respira running y eso también es muy entretenido. Extraordinario. El recorrido entonces parte y termina en la moneda, pero ¿por dónde más pasa? Mira, tenemos bastantes sorpresas este año, de aquí a fin de año vamos a ir revelando lo que sucede, las preguntas más tradicionales vienen por el lado de la camiseta, el color de la camiseta obviamente, el estilo o el tipo de medalla que vamos a entregar a los finishers, la medalla de finishers, y por supuesto, y lo tenemos muy en cuenta desde el punto de vista del corredor y corredora que busca entrenar, ¿cierto?, en el circuito más parecido a lo que van a ser las distancias, ¿cierto?, los 10, los 21, 42 kilómetros, eso está en desarrollo, así que no te podría decir, no te puedo asegurar ahora exactamente cuáles van a ser los circuitos, es también parte de lo que vamos a ir comunicando en el futuro, también tiene que ver con un poco con una sorpresa, por lo tanto hoy no estoy en condiciones de decírtelo, pero seguramente en algún futuro contacto lo podremos conversar y compartir con los demás corredores. Perfecto, y me imagino que la idea también es que se sumen, bueno, que se sumen todas las gentes, pero también que se sumen figuras, esto siempre es un desfile de personas del mundo de la televisión, espectáculo, autoridad, el ministro también, Pizarro, que le gusta el running, me imagino que también lo esperan ahí para que corra. Sí, exactamente, la versión de este año, ¿cierto?, tuvimos la gran presencia de autoridades de la República, ¿cierto?, el ministro del Deporte, y otras figuras también, obviamente se acerca gente de televisión, artistas, bueno, corredores de élite, grandes figuras destacadas del atletismo chileno, como Carlos Díaz, que ha participado muchas veces, en su tiempo, bueno, Mónica Reconesi, la gran Ericka Oliveira, que también forma parte, ¿cierto?, de la élite política, que también siempre están apoyándonos, y que se genera ese apoyo transversal, que une a Chile, une a Santiago, y une a todas las regiones en una fiesta deportiva. Perfecto. ¿Se nos queda algo más en el tintero que contar? Vamos de la mano con nuestros auspiciadores principales, Gatorade y Nike. Siempre estamos también preparando sorpresas, vamos a tener montones de consejos, desde el punto de vista nutricional y de la hidratación, y además de lo que siempre hace Gatorade, desde el punto de vista del reciclaje, los vasitos, eso siempre lo resaltamos mucho, y con Nike vamos a tener planes de entrenamiento gratuitos, que los vamos a ir tirando a medida que se acercan el evento, con la debida de antelación, para que los inscritos en las distintas distancias puedan prepararse, ¿cierto?, de manera gratuita, si es que no tienen ellos ya sus planes, y de esa manera también los vamos apoyando, para no hacer de esto solo un día de evento, sino que competir con ellos, correr con ellos, prepararse con ellos, y llegar a esa fiesta de la mejor manera, que es muy importante llegar muy entrenado, cuidarse la alimentación, y bueno, todo lo que vamos a ir hablando en el camino, porque la idea es que todos lo pasen bien, y lleguen contentos a la meta. Eso, de todas maneras. Ya, pues entonces, 28 de abril, va a ser la cita de los runners nacionales, tanto de Santiago como de regiones, para el Gatorade Maratón de Santiago, que vuelve a la Alameda, esa es la noticia más importante de hoy, vuelve a la Alameda, parten la moneda, terminan la moneda, y esperamos que se llenen esas inscripciones, para que sea un evento muy, muy bonito. Muchas gracias, Juan Luis Santelice, vocero del Maratón de Santiago, un placer. Gracias a ustedes, y como dice el lema del próximo año, desafíate en grande, inscríbete, y te esperamos con el cariño que siempre le ponemos al Gatorade Maratón de Santiago, desde la producción. Eso, desafíarse en grande entonces, un abrazo, que estés bien, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!